Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibes Yo puedo tocar los demás que miren como te reconozco el cuerpo entero Baby, tú solo sigue, pero eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo hasta tu novidad Tu mentalidad es mi debilidad Llamo a tu amiga pa' que hagamos una timida Si tú eres solida, te pongo líquida Esta noche tú y yo sí nos vamos a ahogar Si no vamos a ahogar Si estás puesta, dime, si estás puesta pa' ver Si estás puesta pa' ver Si estás puesta pa' ver Dime si me sigues, nos vamos pa' l'hotel Yo era la primera parte de hoy en top 10 And I'm only with a couple of people I know well No, I can do the secret, you know that I won't sell Tu blanquito pelero, rojo Los poteteros en flores, flores Hace rato tengo el ojo, te entiendo cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibes Yo puedo tocar los demás Y miren cómo te recorre el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Si me tenes estos puestos pa'l perreo Pa'l molleteo, pa'l sobeteo En la disco sabe la ropa mofeo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple of bottles and fill up a glass seat Shaking nines into the rhythm, space of your heartbeat Tu blanquito pelero, rojo Los poteteros en flores, flores Hace rato tengo el ojo, te entiendo cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibes Yo puedo tocar los demás Y miren cómo te recorre el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Si me tenes estos puestos pa'l perreo Pa'l molleteo, pa'l sobeteo En la disco sabe la ropa mofeo Y si te veo, te veo ¡Suscríbete al canal!